Y estoy hablando de Isadora Figueroa, la hija de Chayanne. Oh my God, cómo se sentirán los hijos de esta super mega estrella que todo el mundo lo conoce. Pero es la única vida que yo tuve. Para mí no había otra opción. Yo sabía que, ok, tengo seis años y a los diez años voy a irme de gira y voy a hacer música. Porque claro, la única referencia que yo tenía era mi papá. Pues que nunca tuvimos antes y después. Siempre fue Isadora y Isadora, Lorenzo y Lorenzo. Ya estamos bajo ojo público. Yo no creo que yo me di cuenta de la magnitud de mi papá hasta que yo misma entré a la música. Y empecé a relacionarme con personas que lo admiran a él. Ellos vivieron un amor tan bello. Que lo que más querían era que yo y mi hermano tuviésemos un amor así. Ese fue, te lo juro, me vienen ganas de llorar. Porque fue uno de los mejores momentos de mi vida. Y además es reciente, entonces sigo con el nudo aquí cada vez que lo pienso. Fue un momento extremadamente especial. Porque yo además no sabía que él iba a ganar. Además era la primera vez en mi vida que yo estaba viviendo algo así. Salimos juntos del escenario, me dio un abrazo, me dijo, mami, wow. Cara a cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café Cinco Botas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a cara con Rodner, el podcast. Y como ustedes saben, el propósito de este podcast es inspirar. Que cuando tú escuchas el testimonio de mis invitados, tú digas, pero si esa persona pudo, yo también puedo hacerlo. Y hoy tengo uno que para mí, todos son especiales, pero este es más especial todavía. Porque estoy con una personita que le tengo un cariño muy especial. Y es mi prima, y ustedes dirán, porque él va a entrevistar a su prima en el podcast. Hay una historia detrás de este apodo que tiene mi invitada. Porque ella es la hija de una persona que ustedes aman y adoran. Que es uno de los artistas más adorados, es un ídolo. Y estoy hablando de Isadora Figueroa, la hija de Chayanne. ¡Sí! ¡Mi primo! Que para que todos ustedes entiendan, Chayanne y yo, ambos somos de apellido Figueroa. El mejor apellido del mundo. Exactamente. Y nosotros a lo largo de la vida nos hemos hecho primos echándonos bromas. Y esto ya se ha traducido a un plano más familiar. Ya es de todos. O sea, mi hermano le dice primo, yo le digo primo, mi papá le dice primo. Ya somos primos. De alguna parte seguro. De alguna parte seguro. Si el apellido es el mismo, ahí hay algo. Tal cual. Y yo creo lo más bonito de todo esto es que cuando tu hermano, Lorenzo, en su momento se lanzó como emprendedor con su marca de ropa, yo salí corriendo a buscarlo porque quería ser el primero en entrevistarlo. Y fui el primero en entrevistarlo hablando de su marca, que estamos bien, que es una línea de ropa deportiva, vamos a decirlo así, que enaltece el hecho de ser latino. Me acuerdo que en esa ocasión te dije a ti, Isadora, yo quiero hablar contigo. Y tú me dijiste, bueno, cuando tengo un proyecto entre manos. Es verdad, es verdad. Yo creo que todavía no había sacado mi primera canción. No. Y fue como, ok, dame el chance, déjame ver cómo me organizo y quiero merecerme y quiero que tú también me sientas, no sé, lista suficiente para poder formar parte de un proyecto como este. Y lo eres y lo estás, porque además acaba de pasar algo muy lindo y es que en los premios Lo Nuestro, tú y Lele, Lele Pons, que es su prima, hermana. También es mi prima, pero esa es prima de sangre, porque los dos somos de verdad, pero ella es prima de sangre. A quien también adoro, a Lele, tuvieron el magnífico privilegio que les regaló David de entregarle ese premio a tu papá. Que luego quiero que me contes cómo fue, cómo la pasaste, cómo te sentiste, por eso vamos a dejarlo más adelante. Y qué te dijo tu papá después de esa entrega de premios. Pero quiero conocer tu historia porque me ha parecido fascinante cuando me siento aquí con los hijos de mis amigos famosos, que ya son sus propias personas, entenderlos como seres humanos cuando vienen de un hogar de padres famosos. Que creo que esa es una experiencia increíble, pero escuchando tu música es indiscutible que lo que se hereda no se hurta. Tienes una voz preciosa, cantas muy lindo, tienes tu propia identidad musical. Gracias. Y quiero saber qué tan difícil primero fue para ti tomar la decisión de querer ser cantante como tu papá. Y fue una decisión que la tuviste o una inquietud que la tuviste desde muy jovencita o fue algo que te surgió en el camino? Eso fue, mira, yo primero de todo gracias por todas las palabras. Estoy súper, súper feliz de estar acá, especialmente después de ese momento que ya lo hablaremos. Pero yo la primera canción que escribí en mi vida, que me acuerde, fueron a los seis años. Yo tenía como seis años y ahí estaban saliendo muchas películas como The Disney, The Camp Rock y High School Musical y no sé qué. Porque en donde había música y en donde escribían canciones y yo veía a mi papá y como que no sé si fue en la mente mía de chiquita. Para mí no había otra opción. Yo sabía que, ok, tengo seis años y a los diez años voy a irme de gira y voy a hacer música. Y porque, claro, la única referencia que yo tenía era mi papá que había venido de los chicos que a los diez años empezó a sacar música. Entonces yo en mi mente empecé a escribir canciones ahí en mi cuarto. Empecé a tocar instrumentos, a tocar el piano y la guitarra y no sé qué y hacer shows para mi familia. Entonces desde chiquita siempre supe que yo quería hacer música. No sabía cómo, pero yo iba a estar en la música. Pero no tenía muy consciente cómo llegar ahí. Yo simplemente sabía qué iba a pasar. Pasaron unos años, fui a high school, o sea, estudié. Y llegó el punto de aplicar a las universidades. Y ahí estaba un poco nerviosa porque aunque siempre había estado dentro de la música, la imagen y el conocimiento que yo tenía de la universidad, estudiar música en la universidad, era como conservatorio. Y era música de que si yo no era Mozart, yo no iba a poder entrar. Y no entendía muy bien qué tengo que hacer. Mi papá no fue a la universidad. Mi papá empezó a los diez años. Mi mamá estudió en Venezuela, leyes. Entonces para mí fue como, ok, ¿cómo vamos a enfrentar esto todos juntos como familia? Y ellos siempre que me han apoyado y ayudado mucho. Y ahí fue que yo dije, ok, no sé qué va a pasar. Voy a aplicar a una universidad de música. Y si no entro, ahí veremos. ¿Tú no tenías plan B? ¿Segundas opciones? Yo no tenía plan B, que ahora lo pienso y es como... Una locura. Siempre en la escuela fui muy estudiosa, pero mis amigas se burlaban de mí porque decían, ¿por qué tú estás estudiando AP, o sea, química avanzada, si lo que tú quieres es hacer música? Pero no sé, yo siempre he sido muy curiosa y creo que al final me ayudó de otras maneras estar en todas esas clases. De repente apliqué... ¿A cuál aplicaste? ¿A tu universidad? A la universidad de Frost de Miami, que es la escuela de música acá en Miami. Y fue primera vez que alguien oyó mis canciones originales. Yo siempre cantaba y todo, pero tenía mucho... Creo que era una inseguridad de amo tanto la música que si alguien me dice que no le gusta, me va a romper el alma y me va a romper el sueño. Y no crees, Isadora, también que estaría un poco la presión de decir, si canto una canción, van a decir, ah, esta es la hija de Chayanne. O sea, como que haya ese prejuicio que es tan absurdo además, porque creo que cada quien es un individuo. Sí. Y eso quizás te intimidaba a querer mostrar tu trabajo. No, 100%. Y creo que también era el hecho de que no sabía cómo la gente lo iba a recibir. Y yo creo que, aunque me sentía preparada mentalmente y emocionalmente, estaba poniéndole más valor a lo que decían los demás sobre mi música que yo misma. Y yo siempre le decía a mi papá y a mi mamá, quiero sacar música, quiero sacar música, me siento lista. Y ellos siempre me decían, mira, sin prisa, pero sin pausa, con calma. Que lo que tú quieras hacer, lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo bien. Y me frustraba a veces un poco porque era como que, pero si yo quiero sacar música ahora, tengo 15 años, Taylor Swift lo hizo, que siempre está el tema de las comparaciones. Y siempre era como que cuando llega el momento, que es algo que yo, gracias a Dios, creo mucho en eso ahora, es que cuando llega tu momento, es el momento perfecto. El momento que es, es el momento perfecto. Y yo creo también que a lo mejor tu papá y tu mamá, sobre todo desde la experiencia de tu papá, querrían que tú tuvieras una experiencia lo más normativa posible. Es decir, que estudie el colegio, que se gradúe, que vaya a la universidad, porque hay tiempo para el canto. Lo que pasa es cuando uno tiene esas edades. Tú dices, no, se me va el tiempo. Lo quiero ya. Sí, pero gracias a Dios porque aprendí muchas cosas. Y creo que lo que me dio la universidad, obviamente aprendí de música y aprendí a escribir más, porque también estudié negocios de la música y composición. Muy bien. Pues me ayudó muchísimo. Pero creo que lo que más aprendí fue a creer en mí misma. Creo que yo no podía sacar una canción, que obviamente me conoces desde hace mucho antes que sacara mi primera canción. Y creo que hasta el momento en donde yo misma no valoraba más mi opinión de mí misma, más que la opinión de los demás, yo no podía sacar música. Porque si sacaba música, ¿qué iba a pasar? Yo iba a basar en cuánto me gustaba a mí, mi propia canción, en qué decían los demás. Yo tenía que decir, no, no me importa si tiene un stream o cien mil o un millón. Yo estoy orgullosa de mi trabajo y yo voy a seguir porque a mí me gusta lo que yo hago y a mí me gusta mi propia música. Y cuando finalmente fue un clic en mi cerebro de, wow, me gusta mi canción. Estoy orgullosa de lo que estoy haciendo. Ahí fue como, ok, no importa lo que digan, yo estoy feliz. Y ahí saqué la primera canción. Que además, si no las han escuchado sus canciones, las invito a que vayan a YouTube y las busquen. Bueno, ojo, las dos canciones que están en YouTube ahora tienen más de un millón de visitas, de vistas cada una. O sea que es un trabajo que la gente lo ha consumido, le ha gustado y lo ha visto. Sí, gracias a Dios. Y ahora acabo de sacar una tercera que se llama Agüita con sal. La que está divina, por cierto. La gente la ha recibido muy bien y creo que, ¿sabes? Cada paso es un paso adelante. Entonces estoy muy feliz. ¿Cómo hiciste tú? Porque es lo que me da curiosidad. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder en el tiempo. No, no, no. Es que quiero entender primero la parte emocional para entender desde dónde nacen tus canciones. Primero, ¿entendías que tu papá no era un papá que tenía un trabajo normal cuando se tenía que ir de gira y no estaba? O sea, ¿te hacía falta tu papá cuando estaba de gira? ¿Cómo fue para ti crecer con un papá famoso? Sí, en verdad la pregunta siempre me la hacen y entiendo porque para una persona afuera de esta vida es obviamente raro porque tú dices, oh my God, ¿cómo se sentirán los hijos de esta súper mega estrella que todo el mundo lo conoce? Pero es la única vida que yo tuve. Entonces para mí, creciendo, siempre fue, ok, sí, papi tiene este trabajo. Al igual que el papá de ella es abogado y el papá de ella es médico, mi papá se va de gira, pero regresaba para cada partido de voleibol. Y me acuerdo, cada vez que empezaba el año escolar, muchachos, nos sentábamos todos en la mesa, cuéntenme de su año, cuándo son, no sé, la presentación de piano de Isadora, el juego de básquet de Lolo, esto, esto y esto. Y él apartaba esos días en la gira, no importa cuánto le pagaban. Entonces para mí, aunque sí se iba, era normal y de repente regresaba y iba y estábamos en familia y comíamos en la mesa y no sé qué y se volvía a ir. Yo no creo que yo me di cuenta de la magnitud de mi papá hasta que yo misma entré a la música y empecé a relacionarme con personas que lo admiran a él, que yo los admiro a ellos. Entonces es como un círculo de, espérate, yo estoy aquí fanática de ti y tú eres fanática de mi papá, pero mi papá es mi papá. Entonces ahí es que yo digo y me volví nuevamente más fan aún de mi papá y de toda su carrera estando en esta industria y viendo también me levanté a las seis de la mañana. Fui para acá, fui para allá, no he comido, después como a las cuatro, después llego a las dos de la mañana para levantarme a las seis y ver todo el esfuerzo que hay y todas las opiniones de las personas. Y ahí dije, no, mi papá es un superhéroe, siempre lo he sabido, pero ahora más aún. Y aparte de un superhéroe, y quiero, él lo sabe, pero quiero hacerlo y dejarlo de manifiesto delante de ti, que tu papá es de las estrellas más estelares que hay en este afirmamento, porque es una persona que goza de una condición humana extraordinaria. Él sabe que es estrella, él sabe que es ídolo y no se comporta, no se comporta ni delante de la prensa, estén o no las cámaras encendidas como tal. Siempre ha sido una persona sencilla, amable, con una sonrisa de orejas, a tu mamá es encantadora, los amo como pareja, los amo como familia. Y digo, qué lindo que él nunca ha perdido esa esencia y ese mismo brillo que transmite tu padre en su mirada, tú le daste. Tienes un carisma, tienes un magnetismo, es algo increíble. ¿Tú celabas a tu papá de niña con tus amiguitas? En verdad, como que, no sé, con mi mamá lo celaba, que es lo más raro, el otro día me lo preguntaron en una entrevista de que si yo era celosa con mi papá. Y en verdad, no, en términos de como la gente piensa, de los celos de como de su fama y de las otras niñas y las mamás. Yo no me importaba de eso, yo lo era con mi mamá, que para mí mi papá era el príncipe y yo y que, como que lo quiero para mí. Pero ya, ya, ya crecí y yo, el amor de mi mamá y mi papá es el amor más grande. ¡Ay, Dios! No, qué bonito, qué bonito ejemplo han tenido en casa. De verdad que sí, son muy afortunados ustedes de tener unos papás tan hermosos como los que tienen. Cuando tú entonces finalmente, me imagino que tus padres inteligentemente te dicen, bueno, gradúate, saca una carrera y luego si quieres, dedícate a la música. Sí, no, ellos siempre han sido de, tú quieres ser abogado, te vamos a apoyar, pero vas a ser la mejor abogada de la ciudad o del mundo. Quieres ser, en un punto, yo quería ser casi que neurocientífica y también vamos a apoyarte. Entonces, cuando llegó el punto en donde dije, yo quiero hacer música, fue como, ok, 100%, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Y te vamos a apoyar con todo y vamos a estar ahí a cada paso y camino, pero sabemos que tú lo puedes hacer sola. O sea, tú lo puedes hacer sola, pero no lo tienes que hacer sola. Y esa diferencia para mí es todo porque yo creo que en esta carrera en donde pasan muchas cosas, hay muchas altas y muchas bajas, y a veces pasa un mes en donde tienes trabajo todos los días, te sientes como la persona más exitosa del mundo, de repente llega un mes en donde no tienes nada, y entonces llegar a casa y saber que hay una sopita de pollo, que hay una mamá, que hay un papá, que gracias a Dios, doy gracias a Dios todos los días y sé que muchas personas no lo tienen, para mí eso ha sido lo más bello que me ha dado Dios. Claro que sí. Bueno, y ustedes, ambos, son el reflejo de ese amor. ¿Cuándo tú empiezas a escribir tus canciones de tan chiquita, los compartías con tus padres o te los guardabas tú para tus amiguitos? ¿Quiénes eran tus confidentes de la música? ¿Tu hermano? Fíjate, yo de chiquita escribía mucho con mis mejores amigas, porque lo veíamos en las series, en las películas. No compartía mucho de las canciones, creo que por esa misma inseguridad, pero hice un grupo de tres muchachas, éramos tres mejores amigas, hicimos como un girl band y mi hermano el manager. Entonces él siempre como, yo he tenido una relación muy especial con mi hermano y él siempre como ha cuidado de mí y yo de él. Entonces sí, yo creo que entre él, también con mi prima, las pasábamos cantando y haciendo bailes, y con mis mejores amigas siempre les mostré, pero era muy privada con mis canciones y con postear y con, no sé, tenía mucho miedo de lo que iba a decir la gente hasta que entré a la universidad y fue como aquí no hay opción, ya ahora vamos con todo. Claro, porque además asumo que en la universidad te tocaría como estésis de trabajo, tener que poner la canción delante de tu maestro y tus compañeros. Exacto, y presentar y hacer y que te critiquen también, es muy diferente a una persona que no sabe de música, criticarte a una persona que es tu profesor y no, es una locura, pero súper lindo. ¿Cómo hiciste tú para encontrar tu propia voz? Porque asumo que obviamente el referente en tu casa, vamos a decir primordial, era la música de tu papá. Claro. Que, bueno, es música alegre, pop, tiene centros ritmos tropicales, son baladas. Sí. ¿Cómo encontraste tú tu propia voz? ¿Cómo fuiste a buscar dentro de Isadora lo que Isadora quería demostrarle al mundo con su música? Yo creo que es algo que sigo encontrando y que hoy tengo mi propia voz que mañana capaz vaya cambiando y evolucionando como la persona. Porque al final yo creo que la voz es igual que cualquier ser humano encontrarse a sí mismo. Y creo que cada experiencia que tenemos en la vida, cada persona que conocemos, buena o mala, va formando esa vocecita. O sea, definitivamente las personas que yo oía de chiquita, mi papá oía mucho Rihanna. Oía, yo tuve un momento que yo fui fanática enorme de One Direction. Y también crecer en Miami creo que es una experiencia muy diferente a la mayoría de las personas porque estás creciendo en un lugar en donde llego a casa y, hola mami, hola papi, bendición. Hablo solo en español, pero voy al colegio y me defiendo en inglés. Y oigo música americana y veo películas americanas, pero voy a ver a mi familia venezolana. Y puertorriqueña e italiana, pero nací acá. Y creo que la gente a veces no entiende esa experiencia porque es muy nueva. Ahora es que hay aviones constantes. Ahora es que la gente se casa mucho más entre culturas. Y ahora es que hay muchas más personas, hay más niños y personajes que nacen acá que tienen familia afuera. Y eso es una parte muy grande de mi música porque es una mezcla de culturas y de experiencias en donde creo que hasta ahora no se ha visto tanto. Y poco a poco fue a través de eso, a través de crecer acá en Miami, de las personas que conocí. Y toda esa mezcla que yo voy creando ese sonido que creo que va a ser particular por esa misma experiencia. Que es multicultural, claro, completamente. Exactamente. Además, te voy a hacer una pregunta. Es más, te voy a hacer una pregunta y yo creo que me la contestes más adelante. Exacto. Y pues es que eso me encanta porque la gente se queda más enganchada esperando. Claro, no se vayan. No se vayan. Primero, primero que si le has escrito alguna canción a tu papá, eso no me lo conteste. Pero quiero entender algo de esta pluralidad cultural que tienes tú. Porque yo estuve con Elena Rose. Claro. Que amamos. La amo tanto. Amamos aquí en esta silla. Y ella me hablaba también que al final y al cabo, ya a pesar de que su experiencia era muy americana, de haber estudiado en Aquina y tal, qué sé yo, que ella sintiera la música en español. Claro. Entonces yo siempre me da curiosidad porque yo digo, una niña como tú, que al fin y al cabo, sí, es verdad que vienes de un seno de un hogar de habla hispana. Claro. Pero creces en un mundo americano. Digo, ¿por qué no cantan directamente en inglés? Ay, es muy loco porque creo que la gente hasta ahora piensa en el 100%, digamos. Y tú vienes de una mamá y un papá que te dan 50 y 50, pero de repente naces en un lugar ahora diferente, que capaz tienes un porcentaje de ahí también. Entonces, 33, 33, 33, pero después también tu mejor amiga es de Argentina y ahora tienes un porcentaje de ahí. Pero no creo que hay que restar algo. Al contrario, se suma. O sea, yo no creo en 100%, yo creo en 200%, en 300%. Y creo que cuesta a veces porque la gente piensa, cantas en inglés o cantas en español, o eres la latina cantando en inglés, o eres la americana que tiene una canción en español. Y a través de mi música yo voy a sacar también canciones en inglés, que estoy súper emocionada. Es que eso me parecería que fuera lo más natural del mundo. Claro. Y creo que yo con mi música y con mi persona y con mis redes, con todo, quiero ser muy yo. Yo quiero ser izadora y quiero inspirar a la gente a que sean ellos. Por eso siempre ando con el pelo rulo y con poco maquillaje, no sé, y con mi estilo. Bueno, a pausa. Mira esa cámara. Con ese rostro que tienes tú, además con la genética de ambos progenitores, no hay necesidad de estar maquillándose. Gracias. Porque tienes una belleza extraordinaria. O sea, aparte de tu simpatía y tu luz que emanas, tu belleza física es muy privilegiada porque tienes una belleza muy linda. Gracias. No hay mujeres como tú en la música. No sé cómo explicarlo, o sea, con tu imagen. Sí. ¿Sabes? No sé, a mí siempre me dijeron de chiquita sé tú, y creo que eso es lo que hace que uno sea diferente al final. No hay nadie como tú, no hay nadie como yo, no hay nadie como ellos que están viéndonos. Entonces, yo siempre, no sé, puse, tuve una presencia así de quiero ser yo. No quiero ser la gente que yo veo, yo quiero agarrar, inspirarme de ellos, pero yo quiero ser yo. Entonces, sí voy a sacar en inglés porque creo que para ser izadora 100%, tengo que sacar también en inglés para que me oigan así. Y especialmente esa experiencia al final, por ejemplo, yo la música en español la viví mucho en mi casa. Y que es mi casa para mí es amor. Que es mi casa es Navidad, es salsa, es merengue, es bachata, es mi familia, mi abuelo, mi abuela. Entonces, sí veo que a veces cuando escribo en español o canto en español, soy más dulce o me salen palabras más de corazón. No sé cómo explicarlo, pero sí veo que cuando escribo de esas experiencias, es más de amor y de dulzura y de familia. Y de repente me sale más un merengue que una canción pop, porque es lo que crecí oyendo. Y en inglés, iba a la escuela, me defendía, me lanzaban un comentario y lo regresaba. Entonces, cuando canto en inglés, tengo como que más swag. O sea, soy más cool. Y no sé, y la gente me lo dice todo el tiempo. Entonces, estoy súper emocionada que me oigan también la música en inglés, cantando en inglés, para que vean a primera mano, o sea, vean esa perspectiva de una persona literal. Yo me crié acá, pero me pones a hablar en español y orgullosamente te hablo en español o en inglés. Sí, perfectamente bien, por cierto. Gracias. Cuando vas a sacar la música, es más, esa es la pregunta que quería hacer. Tu papá es celoso. Esa me la contestas más adelante, porque te tiene que celar con esta belleza. Pero bueno, no. Pregunta, cuando tú escribes desde el inglés, como dices tú, es tu punto de vista de lo que tú experimentaste. ¿Cuándo vamos a escuchar tu música en inglés? Estoy justo en ese momento ahora en mi carrera, en donde digo que quiero que conozcan todo de mí, pero también quiero que sea orgánico. Entonces acabo de sacar esta de agüita con sal. Que está divina, te lo digo de nuevo. De verdad, qué ritmo tan sabroso y que tienes voz melodiosa. Muchas gracias. Quería hacer una canción así, con un mensaje positivo, porque quiero que la gente sienta, a través de mi música, lo que sienten cuando me conocen. Entonces quiero que sea como un 360 de quién soy yo, qué energía tengo, y qué música hago. Entonces estoy poco a poco yendo así, capaz la próxima también sea en español, pero de repente meto algo spanglish, de repente algo en inglés, y después otra vez español. Y creo que es algo que en la música no se ve mucho, porque no ha pasado tanto un artista que es 200%, que no es un 100% que dice, ah, es la latina que canta en inglés. Entonces creo que estoy viendo poco a poco, estoy haciendo ese camino por primera vez, porque no tengo muchas referencias. Tengo a Enrique, a... A Ricky Martin quizás. A Ricky Martin, exacto. Shakira, Gloria Estefan. Sí. Y creo que son nuestros grandes referentes. ¿Quién más? Exacto. Y Selena. Sí, Selena también. Exacto. Selena sería, pero también me pongo a pensar, ok, me siento yo 100% cómoda hablando en español y en inglés. Entonces es otra cosa también, porque yo me crié en Estados Unidos. Claro. En Miami. Entonces es un poco a poco, pero sí creo que antes del 2025, 100% me van a oír cantando en inglés. Me encanta. Muchas cosas. Me imagino que con esa belleza, la pregunta es obvia que debes tener novios, y si no tienes novios, debes tener miles de pretendientes. Yo con eso me quedo con el sí. Eso es un sí tácito absolutamente. Y me parece muy lindo que si es así, no lo divulgues, porque te lo van a arruinar, primero y principal. Pero esta es una carrera que es complicada. Sí. Porque es una carrera, primero, que requiere muchísimo tiempo. Sí. Y bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Tu papá es celoso o no es celoso? Mi papá no es celoso. No es muy celoso. O sea, es celoso en el sentido de que si alguien me hace daño, mi papá se vuelve loco. Yo soy la nena de papi y también a mi mamá siente todo. Si estoy triste, feliz, siempre lo saben. Pero creo que ellos vivieron un amor tan bello, que lo que más querían era que yo y mi hermano tuviésemos un amor así. Entonces, están muy felices. Ay, qué belleza, qué belleza. Ojalá que sea, que se repita la historia de tus padres, porque de verdad que es muy hermoso. Yo pienso que son de las historias que nos dan esperanzas a todos los que los vemos desde ahí. Pero te rompieron el corazón en algún momento creciendo. ¿Qué edad tienes ahora, Isabel? Disculpa la pregunta tan desagradable. No, claro. Porque es para que la gente entienda y ponga las cuestiones en perspectiva. Yo tengo 23 años, nací un 10 de diciembre del 2000. Que si no eres. Y nací prematura. Sagitario. Sagitario. Casi nazco en 2001, pero nací 2000. ¿Naciste prematura? Sí. ¿De cuántos meses? De un mes, nada más. ¿Te faltaba un mes? Eso fue el líquido amniótico ahí. No sé mucho de ciencia, pero como que estaban pasando muchas cosas. ¿Sabes que el líquido amniótico se puede secar inclusive? No, yo no tenía espacio más en la barriga porque pasaron muchas cosas ese año que un estrés, es mi mamá que hizo que yo ahí, bueno, yo también soy súper quiero, 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 vamos, vamos. Yo estaba emocionada de nacer, entonces yo quería salir. pero es que el octavo mes dicen que es el más peligroso para, o sea, siete mesinos no es tan peligroso, pero ocho meses es como que complicado, pero bueno. Dios mío, pero estoy aquí y tengo 23 años. Esa es la pregunta. ¿Te tocó estar en el cubador y eso o no? No, pero sí nací con las patitas para adentro. Fíjate. Y después naturalmente salí y nací con la bilirrubina alta, entonces yo digo que la canción de Juan Ligerra se trata de ti. Se te sube la bilirrubina. Se instiró pues, pero no, no. Pero a lo largo, a lo largo de tus, porque te lo pregunto por lo siguiente, porque el otro día con Alisa Villarreal, que estaba sentada acá, yo le preguntaba que qué recurso era mejor para una cantautora, escribir desde el amor o desde el desamor. Y ella me decía desde el desamor 100%. No quiero decir lo contrario, porque la respeto mucho, pero creo que no estoy de acuerdo. No sé, creo que sí me han roto el corazón y creo que no necesariamente solamente de amor. El corazón creo que se puede romper de muchas maneras, o sea, yo creo que puede ser por una pareja, pero también puede ser por una amistad, también puede ser uno mismo, o una desilusión también en una carrera. Todo eso, al final las emociones y el amor no es solamente un amor así dentro de una pareja. Entonces sí he vivido momentos en donde me siento, ¡Ah! ¿Cómo es posible que esto me haya pasado? Y te digo la verdad, obviamente el escribir sale en cosas, pero yo creo mucho en la energía. Y creo mucho en que a mí me gusta disfrutarme la música que escribí. Y a veces cuando escribo del desamor, me regresa a ese punto en donde estaba y no me disfruto tanto la canción, porque me acuerda de ese momento. Y no es decir escribir del desamor, pero escribir cuando estoy dentro de esa energía me cuesta. Porque además estoy pensando en cómo sentirme mejor. Pero al contrario, escribir cuando estoy en mi punto más alegre enamorada. No sé si es que veo todo con más claridad, pero hasta escribiendo canciones tristes. Me la paso tan bien que cuando escucho la canción, aunque es una canción triste, me siento bien. Ya. Entonces creo que sí, capaz. Capaz estoy muy incorrecta y capaz es diferente a lo que la mayoría de las personas dicen porque mucha gente escribe cuando está en su peor momento. Me parece muy honesto de tu parte, porque sientes que para ti no es catártico ni sano regresar a ese momento en que te sentías mal. Exacto. Para mucha gente sí lo es. Es como que bueno, bueno, porque las canciones más que desamor son de despecho. Claro. No, eso es diferente. Cuando es despecho le estás tirando al otro a matar. Y entonces es como que una pseudo venganza poniendo en evidencia a la persona que te lastimó. Pero cuando escribes desde el desamor es revivir un episodio triste de tu vida. Y en verdad no es, creo que es muy importante expresar los sentimientos. Entonces yo creo que es súper importante escribir o hacer cualquier manera creativa que tengas de poder expresarte cuando estás pasando por ese momento duro. Pero personalmente no son mis canciones favoritas que yo he escrito capaz por ese mismo feeling de en ese momento le estaba pasando mal y no me hacen alegre escucharla. Claro. Pero sí me ayuda a mejorar. Entonces siempre escribo cuando estoy mal pero más para mí y más para sentirme mejor yo no necesariamente para algo de esta canción va a ser un hit mundial. Pero es como escribir en el diario. Es un ejercicio para ti de poner y plasmar lo que estás sintiendo como yo lo veo. Hablando de canciones favoritas, ¿cuál es la canción favorita tuya de tu papá? Ay Dios mío, me preguntaron el otro día y ahora que anunció la gira estoy como ¿qué canción quiero? Yo creo que... No es tiempo de vals. Me encanta tiempo de vals. Me fascina. Porque lo asocio también con uno de los mejores momentos de mi vida. Pero ahora estoy en un baile. Te hicieron quinceañera entonces. Me hicieron quinceañera. Y lo bailaste con tu papá. Y lo bailé con mi papá. Ese fue, te lo juro, me vienen ganas de llorar porque fue uno de los mejores momentos de mi vida. Pero sí, me hicieron quinceañera porque mi mamá dijo por si acaso no tengas una boda grande tus 15 años te casas contigo misma. Por si acaso. Muy buena idea. Entonces ahí celebramos mucho. Pero yo creo que ahora estoy en un baile muy de como que 80 bailar y este ritmo se baila así. La tengo pegadísima. Y tengo la chaqueta que usó en el video y me la pongo para todas partes. Es muy buena función. Es que voy a ganar toda la ropa de mi mamá y mi papá. Yo no compro nada. Yo entro en clases de ellos y veo qué me voy a poner hoy. Vamos a contar una anécdota que tu mamá te dice no te pongas ese vestido porque me encontré a Rodner en un restaurante y lo tenía puesto. Y yo, yo no me acordaba. Además te quedas estupendo. Y yo estaba saliendo de mi casa y mi mamá y que te ves bella. Ay, pero Rodner me acaba de ver con ese vestido. Y yo, mami, pues. Está bien. Está bien. Amo que usas la ropa de tu mamá que además tendrá un clases maravilloso. No, sí, demasiado. Claro. Y es parte de tu identidad además. Sí, yo creo que sí. Porque tienes que buscar... Y es una pregunta que te voy a hacer. ¿Sientes que tienes que buscar con mayor esfuerzo crear tu propia identidad o lo vas fluyendo? No. Creo que yo soy yo. Ya. Y gracias a Dios soy una persona muy alegre. Entonces, soy yo y espero que a la gente le caiga bien. Y si no, es... Bueno, soy yo. Entonces, nunca he sentido un esfuerzo especialmente porque mi experiencia en la industria ha sido muy diferente a la mayoría de las personas. Porque usualmente un artista entra y tiene el antes y el después. El antes, cuando no me conocían. Y el después, ahora mi vida ya no es privada, ahora es pública. ¿Qué pasa con mi hermano y conmigo? Es que nunca tuvimos antes y después. Ya. Siempre fue Isadora es Isadora, Lorenzo es Lorenzo, ya estamos bajo ojo público. La personalidad que tengo es la personalidad que tengo porque es la personalidad que siempre tuve. Sí. Así. Cierto. Entonces, no hay una Isadora de casa y una Isadora de escenario y una Isadora de entrevistas. Yo te hablo a ti como le hablo a mis mejores amigas, solo con menos grosería. Pero, es igual que cuando estoy en casa y la misma personalidad porque nunca tuve ese brinco. Y doy fe absoluta de eso. O sea, what you see is what you get. Ella es así. Es así, de espontánea, de simpática, de alegre, divertida, sonriente. Y eso, creo que también va muy coherente con el tiempo que estamos viviendo ahora en que no puedes dejar de ser, o sea, no puedes mentir acerca de quién eres porque las redes sociales necesitas que seas tú tu propia persona. Sí. Y las manejas muy bien además porque son muy genuinas. Sí, yo creo que especialmente en esta carrera si uno quiere tener éxito es un juego de paciencia y creo que los que más éxitos tienen son los que más pacientes son y los que pueden durar más. Entonces, si uno está pretendiendo, eso se acaba muy rápido porque nadie puede durar tanto una vida entera pretendiendo. Creo que se cansan y ya dejan la carrera a un lado. Entonces, yo creo que los que más han durado y los que más éxito tienen son los que de verdad son honestos y yo trato de ser lo más honesta posible siempre. Y lo eres. Cuando estás en una posición como la tuya y es desagradable siempre esto decir la hija de sí, te toca, es parte de lo que te ha tocado vivir. las disqueras yo pensaría que se estarían peleando por firmarte las grandes disqueras. Tu papá es de Sony Music. Mi papá es de Sony. Ha sido Sony Music de muchos años, claro. ¿No te han hecho un acercamiento ellos para firmarte? ¿Estás independiente? ¿Cómo es tu situación actual como cantante? Bueno, mi situación, yo saqué mi primera canción en diciembre del 2022. O sea, hace un año apenas y fue cuando me gradué abrí mi propia disquera que se llama Mariposa Music. ¿Por qué le pusiste Mariposa? Porque yo siempre amaba mucho las mariposas y el proceso que tiene la mariposa en la vida. De oruga a mariposa. Exacto. Y la paciencia y el poder. Era mi primera canción, me estaba graduando, muchos primeros en la vida. Entonces, a mí desde chiquita siempre fue como vas a ser mariposa. Siempre me ponían esa referencia de la mariposa y por eso le puse. Y además, que fue súper casual en donde yo trabajaba con mi mejor amigo escribiendo la mayoría de nuestras canciones, la calle se llamaba Mariposa Avenue y no me di cuenta hasta después que le puse el nombre a la disquera, entonces muy loco. Pero abrí la disquera y hasta ahora estoy 100% independiente en el lado como compositora porque también escribo y también como artista. No estoy firmada con nada, pero le tengo mucho respeto a las compañías. Yo solo creo que cuando es el momento, el momento será. creo mucho en me ayudas tú a mí y yo te ayudo a ti y vamos a ver cómo esto nos beneficia a los dos a crecer, pero soy paciente y afortunadamente tengo ese sistema de apoyo que puedo estar ahora independiente, pero no creo que hay una manera de hacer las cosas. Creo que ahora, especialmente ahora, hay 100.000 opciones y cada persona tiene su manera de llegar a donde tiene que llegar. Claro. ¿Le pides consejos a tu papá cuando escribes o nada más te gusta ya mostrar el resultado final? Cuando escribo como tal, usualmente lo hago en el estudio y lo hago de una. No soy muy de las que es muy poca y muy rara vez que yo dejo una canción mitad escrita y regreso porque es como que lo que siento en ese momento es lo que quiero sacar y lo que está en ese papel y lo que se supone que Dios o el universo quiso que estuviese en ese papel. Entonces, cuando estoy en el estudio desconecto completamente, no contesto y teléfono, no hago nada. Entonces, nunca le pido mucho consejo, pero siempre, cada vez que llego a la casa si están durmiendo porque es muy tarde, les muestro en la mañana siguiente, pero si están despiertos pueden ser las 2 de la mañana, voy al cuarto, mami, papi, escribí esta canción y sé que están durmiendo y se la pongo así y siempre me tienen un comentario, un consejo, una palabra, una diferencia de esto, de lo otro, pero siempre lo disfrutamos. Es un momento muy especial cada vez que le muestro. Me lo imagino el escenario perfecto, la película, me la montaste perfecto porque los puedo ver bien. ¿Y cómo toman las críticas? ¿Bien o mal? Súper bien. Prefiero, yo no necesito cheerleaders en el sentido de, yo creo que la persona que más bien, la persona que quiere el bien por ti es la persona que más te va a decir cuando no estás haciendo las cosas bien. Entonces, obviamente también creo en celebrar cuando hay que celebrar, aunque sea una cosa chiquita, también se celebra, pero creo que de la única manera que se puede mejorar es si no estoy haciendo algo bien, que justo fue lo que dije cuando empezamos, si me veo mal, si estoy, no sé, parada mal, me avisan porque es de la única manera que uno puede mejorar. Me encanta esa actitud porque es lo lógico, es la única manera de aprender. y no creo que es tomarlo personal, no creo que es como, esa persona me odia porque no le gustó esa parte de la canción, al contrario, es como, ok, maybe estoy de acuerdo contigo o no, pero déjame ver qué está diciendo, a veces hay que escuchar, creo que la gente tiene que escuchar un poco. Hay que escuchar más a veces lo que hablamos, a mí me cuesta mucho trabajo. Ahí también. Te preguntaba al principio ¿qué significó para ti ese momento que viviste tan bonito de entregarle a tu papá el premio en Premio Lo Nuestro? Wow. Y además es reciente, entonces sigo con el nudo aquí cada vez que lo pienso. Fue un momento extremadamente especial porque yo además no sabía que él iba a ganar. A mí me llaman para ser presentadora que además era primera vez en mi vida que yo estaba viviendo algo así, primera vez que yo presentaba en unos premios que caminaba una alfombra rosada, que cualquier cosa. Era primera vez en mi carrera y a la misma vez mi papá está nominado para una de las categorías más importantes. Entonces es una paralela tan opuesta en nuestras carreras pero encontrados en el mismo lugar. Entonces fue súper especial para nosotros. Además al lado de mi prima que es como una hermana porque me crié con ella y fue como cuando abrió ese papel, te lo juro, yo reaccioné como si yo estuviese en mi casa viendo el televisor con mi mamá que lo estaba viendo desde la casa. Como no hay manera de que yo no iba a pegar es que no sé qué decirte fue como me volví niña y verlo a él caminar al escenario no hay casi me pongo a llorar y todo. Yo creo que todo el mundo empezó a comentar la manera que lo mira porque es que me derrito. Fue un momento muy muy especial. ¿Y qué te dijo tu papá de ese momento? Oh, después salimos juntos del escenario me dio un abrazo me dijo mami wow y con ese wow fue como se sentía la emoción se sentía el orgullo de ambas partes el orgullo mío como hija de wow felicitaciones papi el orgullo de él de wow mami mira donde estás aprecia ese momento por más de que no soy yo la que está recibiendo el premio pero lo estoy dando y ya estoy en el ambiente ya estoy con toda esta gente que admiro en el mismo lugar y nos regresamos a casa juntos después que estaba mi hermano en el carro también y mi papá dijo wow siempre supe que iba a pasar pero uno nunca se prepara para el momento en cuando pasa claro uno nunca sabe cuándo va a llegar y ese momento hay que vivirlo en el presente porque tan rápido que llegó también se va y regresa o no y nosotros somos muy de vivir en el presente entonces en ese carro fue llamamos a mi mamá por FaceTime estaba mi hermano mi papá y yo y ahí fue muy especial que belleza y es que yo creo que tu papá te lo dijo en ese momento yo te lo voy a reiterar es tu momento porque vas a brillar con luz propia gracias y tienes lo más importante y que es lo más difícil tener que es el carisma el talento se puede el talento se puede cultivar eso no queda la menor duda pero el carisma o lo tienes o no lo tienes y tú lo tienes gracias gracias siempre termino estos podcast pidiéndole a mis invitados que le den consejo a las personas que nos están escuchando de cómo superar los obstáculos obstáculos debo decir para alcanzar el éxito o los sueños en este caso te pregunto los sueños porque veo que los estás alcanzando ¿qué le dices a la gente? mira yo todavía ni me siento en la posición de estar dando consejos porque me sigo sintiendo una bebé y creo que eso es algo que por toda la vida voy a estar súper feliz recibiendo consejos y no sé si nunca me voy a sentir como poder darlos pero creo que tengo dos primero de todo como hablas de sueños creo que lo más importante es seguir soñando y no dejar que esa magia se vaya hasta cuando estás en el momento que estás viviendo yo creo mucho en que uno puede tener metas pero que no se olvide de las metas cuando llegas a la meta esta era una meta para mí y yo voy a celebrar hoy como si hace dos años estuviese cumpliendo la meta porque hace dos años esta era mi meta entonces estar presente en esos momentos es de la única manera que vamos a seguir disfrutando la vida porque si no se nos pasa y uno dice ok hice todas estas cosas pero nunca las viví simplemente pasaron entonces yo creo mucho en disfrutar ese camino hasta más que el destino porque el destino nunca llega uno sigue sigue caminando ese sería creo que el primero y el segundo que mi papá siempre me lo dice es hacer las cosas con amor que con amor las cosas no salen mal que por más malas que salgan uno aprende aunque no gane vas a aprender pero nunca vas a perder entonces yo creo que esos son los que yo me repito todas las mañanas y trato de vivir mi vida así estoy muy orgulloso de ti gracias porque a pesar de que no somos familia de sangre yo le tengo un cariño muy especial a tu familia y lo siento como si fueran familia y me quedo sorprendido como sé que muchas personas que nos están viendo hoy van a quedar sorprendidos de la absoluta madurez que tienes de que se te desborda por los poros el amor que se ve que es lo que has recibido en tu casa y que solamente quiero ver las alturas que vas a conquistar gracias porque eres talentosa eres carismática eres guapa y cuentas con lo más bonito que puede tener uno en la vida que es el apoyo incondicional de sus padres eres bendecida gracias sabes que eres familia antes de que me caiga casi me pongo a llorar no voy a negar se me empezaron a guardar los ojos si es que hay un cariño especial no sé no sé hay un cariño especial hacia ustedes y por eso te quiero gracias y si les gustó este podcast yo siempre digo coméntenme aquí abajo búsquenla en youtube apóñenla síganle en sus redes sociales da tus redes sociales Isadora Figueroa en instagram y en todas las plataformas y en spotify Isadora y la última canción que saqué se llama Agüita con sal que si quieren tener un momentito espera te voy a hacer una última pregunta que me acaba de caer mi mente antes de cerrar este podcast ¿piensas hacer una canción en colaboración con tu papá? creo que sí pero cuando el momento sea adecuado no sé si todavía pero sí sí va a pasar Elmer la estamos esperando si ustedes no saben quién es Elmer google así que ya saben escuchen sus canciones apóñenla porque necesitamos tener talentos latinos que representen a los latinos en este país especialmente la parte bicultural así que denle like comentenlo compártanlo y nada si saben si quieren algo más de Isadora le escriben por sus redes sociales si yo contesto les juro veo todo les mando un beso y nos vemos en la próxima cita de cara a cara con Rodner el podcast hasta la próxima y nos vemos en la próxima cita y nos vemos en la próxima cita y nos vemos en la próxima cita